Hola amigos, mi nombre es Lisette González y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video que me emociona bastante, me tiene muy feliz porque es un video que obviamente ustedes ya vieron el nombre en el título, pero es un video que me llena como de emoción, de nostalgia, de no sé, como muchas cosas encontradas y es un video que quiero admitirles que antes de empezar a grabar, o sea, no quise verlo y tengo muchísimo tiempo de no verlo. El día de hoy voy a estar reaccionando a la audición que yo hice cuando estuve en el concurso de La Voz México 2017. Voy a estar reaccionando y platicándoles a ustedes un poquito de todo lo que me vaya acordando que vaya pasando por mi cabeza, que sucedió en ese momento. Este video quiero aclarar que no está en YouTube, lo encontré en Facebook, entonces, bueno, me tuve que meter ahí para poder darle play al video, entonces aquí yo ya tengo la computadora, aquí abajito, voy a estar viendo el video, estoy demasiado nervioso, de verdad tengo muchísimo que no veo este video. Y no es porque no haya querido verlo, sino porque no sé, ya se dio, ¿me explico? Ya pasó, como que tengo muchísimo que no lo veo. Pero, entonces, no sé, estoy nerviosa. A ver, ¿qué va a pasar? Pero bueno, vamos a empezar a ver este video. Bueno, ah, otra cosa, antes de que empiece el video. Para los que no saben, este, bueno, yo estuve en el programa La Voz México y estuve por segunda vez en el 2017. Y audicioné con una canción que se llama Pienso en Ti, de Adriana Foster. Me encanta esa canción, este, y, pues, aparte estaba chiquitita, pues. Digo, no tanto, tenía como 21 años. Y, ah, me pone muy nerviosa. Como que le quiero dar play, pero no le quiero dar play. Pero bueno, ya voy a empezar. Vamos a ponerlo. La primera pausa que voy a hacer. No puede ser, Dios mío santo. Tenía como 10.000 kilos de más. No lo puedo creer. Me veo mordísima. Qué vergüenza, porque nadie me hizo eso en ese momento. No puede ser. Bueno, voy a continuar rápido. No puede ser. No lo puedo creer. O sea, cachetes hasta acá, pues. Chiquita. No puede ser. Quiero aprovechar ahorita en la segunda pausa que acabo de hacer. Estaba demasiado nerviosa. Bastante. Me veo bastante nerviosa tan así que ni siquiera abría los ojos, me acuerdo. No lo puedo creer. Tenía demasiado que no vio este video. Súper nerviosa. Bastante nerviosa. Eso sí, la canción me encantó. Me encantó la canción con la que audicioné. Y por ese lado como que sentía algo seguro en mí. ¿Me explico? Pero no sé. Recuerdo que estaba súper, súper, súper nerviosa. Les voy a contar algo rapidito. Una anécdota que nadie sabe. Bueno, no todos. Cuando yo audicioné en la voz fue algo súper heavy. No sé. Fue muy intenso. Aparte como que fue todo muy rápido. Yo recuerdo que llegué a Ciudad de México un martes o un miércoles a las 2 de la mañana. Yo tomé el avión tipo martes en la noche y llegué el miércoles en la madrugada. Llegué a Ciudad de México como tipo 2 de la mañana. Me llevaron al hotel en donde estaban todos los participantes. Dormí ahí, no sé, de 3 a 8 de la mañana. Porque yo a las 9 y media más o menos, yo ya tenía llamado en Televisa. Era cuando antes la voz se transmitía por Televisa. Y fue muy intenso. Me acuerdo casi no descansé nada. Obviamente yo ya llevaba mi canción practicada. A las 10 de la mañana yo ya estaba en Camerinos, ya lista para audicionar. Y obviamente tuve que esperar el tiempo hasta que tocara mi llamado para pasar al foro. Y ese mismo miércoles a las 4 de la tarde más o menos, yo ya estaba audicionando. Entonces fue muy intenso porque yo iba desvelada, cansada, súper nerviosa. Este, no sé, como que muchísimas cosas. Pero gracias a Dios todo salió bien. Voy a seguir. Ya va. Esa es otra cosa que me tenía demasiado nerviosa. Y solo yo pienso en ti. Ay, no puede ser. Lo estudié, lo estudié, lo estudié, lo estudié. Y a fin de cuentas dije, no sé si me vaya a salir tan bien. Porque obviamente la adrenalina, los nervios, el sentimiento que tienes en ese momento. No sé, como que era todo. Pues todo en conjunto. Pero ahorita que lo escucho no me salió tan mal. Y ahora van 51 segundos del video y yo no me abierto los ojos. Imagínense el nivel de nerviosa que yo tenía que no quería ver mi realidad. Voy a continuar. Ay, esta desafinadita que di. Tu boca, tu ala. No puede ser. Qué vergüenza. No puede ser. Como esto pudo salir al aire. No. Voy a continuar. Eso sí lo disfruté. Lo disfruté. No, no tienen idea. Me encantó. Esa parte me encantaba. Y seguía súper nerviosa. Pero bueno, a este punto ya estaban volteados Yuri, Laura Pausini y Maluma. Entonces, muy bien. Voy a continuar. O sea, cuando hago... A lo último tiempo. El papadón de 5 kilos aquí abajo. No puede ser. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero fue súper rápido. Una hora con 40 duró mi audición. Este... No sé. Me hace revivir muchos buenos momentos. Voy a ver qué sigue después porque no se acabó el video. Gracias. Ay, chiquita. No puede ser. No puede ser. 10 kilos de más. 5 kilos de papada. Este... Mil nervios y todo. Pero... Ay, no. Oigan. Este video me trae muy buenos recuerdos. Y me trae como que el... El recordar por qué volví a elegir a Yuri como coach. La verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada. No sé. Como que me acaba de dejar un buen sentimiento. Y muy, muy, muy buenos recuerdos. Muy buenas experiencias. Este... Estaba súper, súper nerviosa. Aparte ya lo que les acabo de contar de que todo fue muy intenso. Fue muy rápido. Este... Llegar a Ciudad de México después de 3 años. Este... Como que obviamente llegar a una ciudad en la que yo todavía me sentía muy pequeña. ¿Sí me explico? Llegar, descansar un poquito. Eh... Hablar con mi familia, obviamente. Y empezar a audicionar. Y... Y no... No lograr creer que todo estaba pasando. ¿Me explico? Eh... Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de volver a vivir esa experiencia. Los que no la han vivido y algún día quieren vivir la experiencia de estar en la voz. Vívanla. Que nadie se los cuente. Como yo. Que nadie se los cuente. Este... Que sean ustedes los que experimenten en carne propia. Que sean ustedes los que... Los que terminen de... De convencerse de sí mismos de la experiencia tan bonita. Porque es una experiencia muy bonita. Eh... No sé, oigan. Me trae muy buenos recuerdos. Díganme, porfa, aquí abajo en los comentarios si quieren que yo siga reaccionando a mis participaciones como batallas, knockout, semifinal y todo eso. Entonces, díganme si quieren que yo siga reaccionando. Este video es muy corto porque obviamente la audición es muy corta y en realidad el video es haciendo reacción de esto. Y me siento muy feliz. Y ya les conté cosas que no sabían, que para mí eran tipo secretos, pero me hacía muy feliz compartírselos porque yo sé que muchos de ustedes querían ver este tipo de videos porque me lo ponían, me lo escribían. Y yo encantada. Yo feliz de complacerlos, de poder estar de acuerdo ustedes y yo con los videos que se están subiendo al canal. Bueno, no sé, oigan, me siento muy feliz. Ahorita en cuanto termine este video voy a volver a verlo. Y eso también me sirve para autoestudiarme y para darme cuenta como que del crecimiento que he tenido. Y obviamente para mejorar siempre. Siempre para mejorar, buscar, siempre como crecer de manera profesional y personalmente también. Y nada, de verdad espero que les haya gustado mucho este video. Un video pequeño, corto, pero que me tenía muy nerviosa y a la vez muy feliz. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y para los que quieren verlo, no sé, búsquenlo en Facebook. Lizeth González, Audición La Voz México 2017 porque en YouTube no creo que lo encuentren así con buena calidad. Entonces, ahí por si lo quieren ver. Yo desde aquí les mando un beso y un abrazo enorme con muchísima bendición para todos ustedes. Y nada, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.